¿Qué tal amigos? Este es un nuevo video para el canal Vamos a resolver el problema que corresponde a otro tipo a otro caso de lo que son fracciones parciales por el método de Hewisai Ahora va a ser con números complejos, para lo cual vemos que en el siguiente ejemplo tenemos 1 sobre s al cuadrado más 2s más 2 y vemos que en el denominador esto es un polinomio de grado 2 así que sabemos que la forma general de los polinomios de grado 2 es de la siguiente manera a s al cuadrado más bs más c Ahora también sabemos otra cosa, que la solución de esta ecuación está dado por esta fórmula, que es esencial de demostrarlo simplemente igualamos a cero, completando cuadrados y sabemos que esto es fácil de deducir Bien, pero esta es como dije la que nos da las dos soluciones a esta ecuación perdón, a este polinomio, son sus dos soluciones cuando es igual a cero Bien, pero esto tiene dos casos, perdón, tiene dos soluciones como dije dos soluciones en el cual la primera es un s1 y la segunda es un s2 es lo que vamos a usar en este video para las soluciones respectivas y ahora, otra cosa que también sabemos es que si tenemos dos soluciones o sea, ya conocemos las dos soluciones de un polinomio de grado 2 conocemos las dos soluciones, podemos expresar de la siguiente manera que s, que sería en este caso el valor de lo que tenemos s menos la solución 1 por s menos la solución 2 nos tiene que devolver nuestro polinomio que teníamos inicialmente es como un juego, es como un Biden esto es una propiedad que tienen los polinomios de grado 2 entonces, ahora vamos a hacer algo similar con esto vamos a hacer a esto igual a cero porque recordemos que el método era hallar los puntos en los que el denominador se hacía cero así que hacemos eso igual a cero hacemos igual a cero y hallamos el valor de a si en este caso a sería pues lo que acompaña acá a sería 1, b sería 2 y pues c sería también 2 ahora, una vez hallando ya la, aplicando la fórmula general si, la fórmula general vamos a hallar las soluciones si los invito a comprobar la respuesta vamos a llegar a dos soluciones si, bueno, en este caso ya siendo los cálculos correspondientes vamos a hallar que s1 vale igual a menos 1 más i y s2 vale a menos 1 menos i si, son las dos soluciones entonces, estas dos soluciones esto voy a poner por aquí si, s1 y s2 y ahora vamos a aplicar esta propiedad que tiene esta propiedad, si que ya mencioné aplicamos esto y vamos a darnos cuenta que sería s menos menos 1 más i y para el siguiente caso sería s menos menos 1 menos i si, solamente ha reemplazado este valor aquí adentro y eso tendría que ser igual tendría que ser igual a nuestro a nuestro polinomio inicial entonces, ya aquí multiplicando por menos menos por menos me da más menos por más me da menos aquí igual es menos por menos me da más y menos por menos me da más y ya lo expresé ya lo expresé como un producto si, ahora lo expresé como un producto como un producto de dos factores que tenemos aquí y esto es igual a s4 más 2 s2 así que por lo tanto podemos reemplazar aquí reemplazar y vamos a darnos cuenta que bueno, una vez reemplazado tenemos por aquí si, que fue lo que dije y ahora pues simplemente nos quedaría aplicar el método de fracciones parciales en este caso recordemos que los números complejos sus dos soluciones son raíces conjugadas si, mira s s más 1 menos i y aquí sería s más 1 más i listo ahora que hacíamos para ya del coeficiente a1 pues anulamos para este caso a1 anulamos el denominador anulamos y lo evaluamos en ese punto si, en este caso si esto lo hacemos 0 lo hacemos 0 me quedaría menos 1 más i y ahora lo evaluamos aquí en el valor de s entonces lo reemplazamos y me queda también menos 1 más i más 1 más i de modo que me queda a1 1 sobre 2 i y multiplicando por i por i arriba y por i abajo pues me da que a1 vale menos 1 medio i y ahora lo bueno de de este de lo que son fracciones parciales con números complejos en Heaviside es que si tenemos una solución a1 si, a1 y sabemos que a sub 2 su denominador era la conjugada del denominador de este si, era su conjugada pues simplemente vamos a cambiar el valor de i esta i por menos i si, así que cambiamos la i por menos i de modo que a sub 2 de manera directa sería 1 sobre 2 todo esto por i y ahora si en tal caso nos hubiera quedado que no hubiera o sea lo hacemos por este método por este método por números complejos y las dos raíces no hubieran tenido parte imaginaria pues simplemente siguen siendo las mismas se repite si entonces bueno eso era la aclaración pero ya la idea es que si como son características conjugadas al hallar el valor de a sub 1 simplemente cambiamos el i por menos i y pues hallamos el a sub 2 entonces los invito a comprobar eso pueden comprobarlo fácilmente y ahora una vez que tenemos esto copio para acá los dos valores que haya dado a 1 y a 2 y simplemente sería reemplazar si reemplazo a 1 lo reemplazo aquí y me queda esto y a sub 2 también lo reemplazo y me queda nuevamente esto entonces eso sería todo gracias amigo por su visita y nos vemos en el siguiente video